muy bien pues en este vídeo vamos a empezar con un reto de cinco días donde lo primero que vamos a ver es intentar prospectar a diferentes clientes a través de diferentes ofertas que son las que yo he utilizado para poder adquirir ciertos clientes y también vamos a ir a la configuración de diferentes bots para diferentes tipos de negocios ahora recuerden que tenemos un grupo de whatsapp ya hay más de 800 whatsapps conectados a nuestro sistema es decir que son más de 800 negocios que están utilizando bots entonces lo primero que necesitamos para poder empezar a crear estos bots son dos sistemas ya veremos estos sistemas más a detalle pero básicamente les quiero dar un pequeño recorrido lo primer el primer software que somos nosotros los fundadores se llama whatsapp.mx ok entonces aquí es donde van a crear como pueden ver aquí hay un límite de sub cuentas es dependiendo los planes que ustedes quieran adquirir va a haber un límite ok entonces aquí tenemos 10 sub cuentas a 10 clientes que podemos crear bots ok ahora yo aquí creé solamente tres no tenemos tengo un cliente que es la fonda otro cliente que se dedica a aire acondicionado entonces si yo le doy click a este cliente pues me va a aparecer aquí un link este link es para poder conectar sus whatsapp a cada negocio le podemos conectar hasta tres whatsapp y hacer un roteo o sea como una una rotación de esos whatsapps como por ejemplo en inmobiliarias es bastante necesario cuando adquieres el link y luego cuando tienes que llevar a ventas o cuando tienes que llevar a contabilidad a servicios entonces podemos crear diferentes whatsapp conectados a un perdón si cuando diferentes whatsapps conectados a un negocio entonces vamos a entrar aquí a la cuenta de kione como pueden ver aquí estamos conectando un número de teléfono y pues este este número de teléfono nosotros lo que podemos hacer es empezar a crear un bot como se conecta un número de teléfono pues es bastante sencillo lo único que tenemos que hacer escanear el código qr como lo escanearías en whatsapp web y escaneas el código qr y se conecta fácilmente ahora aquí hay una parte que se llama ai assistant este asistente es donde vamos a crear estos bots ok realmente no es tan complicado yo les voy a dar diferentes ejemplos de bots que ustedes pueden crear y lo único que tiene que hacer es copiar y meter toda la información la ubicación o cómo llegar al negocio cuántos servicios tiene cuáles son los precios de estos negocios entonces todo esto lo recolectas con tu cliente y así puedes empezar a crear estos tipos de se llaman proms ok estos tipos de proms lo que van a hacer es darle un contexto a un bot para que se comporte de cierta manera y pueda agendar una cita y aquí tenemos el chat bot vamos a dar aquí un ejemplo vamos a darle hola al bot y una vez dando hola al bot el sistema va a intentar así yo había empezado una conversación le voy a dar aquí restart conversation y ahora sí le voy a dar hola ok vamos a darle clic aquí en hola y nos va a dar una introducción en qué te puedo decir somos el servicio de climatización y yo le voy a decir qué servicios qué servicios que servicios ofreces qué servicios ofreces como ver aquí y me va a dar los diferentes servicios venta de equipo instalación mantenimiento reparaciones ahora si yo quiero un mantenimiento de mis equipos mantenimiento de mis equipos y van a ver como este este bot lo que hace es agendar la cita pero también te puede cotizar un servicio que entonces me dice qué tipo de sistema necesita para el mantenimiento fire hall caset piso techo cuántos servicios de mantenimiento necesitas todo yo le voy a dar mini split y necesito siete servicios y pues lo que va a hacer este sistema es intentar cotizar ahora va a ser unas multiplicaciones porque yo le di una tabla de precios tú también puedes meterle pdf es a este a este bot todos aquí pueden ver es paquete visita única el mantenimiento para cada equipo tiene tiene un costo unitario de 1500 así que para siete servicios el costo total sería de 10 mil 500 pesos que la visita anual es al año cada cuatro meses no es de 3600 25 mil 200 todo esto lo hace el mismo voto se está cotizando el mismo voto y ahora si yo quisiera agendar una cita me lo va a hacer en el calendario de este cliente y aquí en la parte de training le podemos meter archivos y en esta parte de tus podemos agregar una id de calendario un una etiqueta para cuando se quieran comunicar con un con un humano una etiqueta cuando no entiende el voto y una etiqueta y un perdón y un mensaje cuando el calendario está desactivado entonces esta es la parte que estamos vendiendo ahora qué sistemas son los que necesitan bueno el primero es boja y le ven como pueden ver aquí yo tengo a esta empresa de kione en goja y le ven coja y le ven es un sistema todo en uno donde puedes crear páginas web y puedes tener conversaciones ovni canal lo que significa es que desde un solo inbox vas a tener facebook instagram whatsapp facebook instagram whatsapp y llamadas también puedes tener ahí mismo sms entonces todo todo lo tienes desde un solo inbox tienes aquí los calendarios y también tienes la parte de contactos es decir aquí en la parte de contactos lo que podemos tener es también una base de datos auto generada por el mismo pot que ahora tienes también una parte de crm de todas las personas que están agendando citas todas las personas que son contactos nuevos que pidieron informes este cliente realmente lo acabamos de adquirir y estamos instalando este sistema entonces por lo tanto no hay muchas cosas pero también aquí puedes crear las propias páginas web que esta es la página web que nosotros creamos nosotros hicimos esta página web se la ofrecimos a los clientes y aquí dice un cotiza ahora y esto lo lleva a agendar con el bot una cita ok solicita localización visita técnica distribuctoria acondicionado mitsubishi trade o sea estos son los servicios que nosotros ofrecemos y también estas imágenes las generamos con inteligencia artificial ok entonces esta es la página web que nosotros este vendimos aquí por alguna razón se duplicó aún no estamos haciendo pruebas pero básicamente aquí es donde vamos a meter todas estas imágenes generadas por inteligencia artificial y conectadas al bot entonces para resumir estamos estamos haciendo un reto de cinco días por favor inscríbanse es gohighlevelwizard.com reto bots también entren a la página de gohighlevelwizard.com para que adquieran este sistema de gohigh level van a obtener 30 días les recomiendo dar clic aquí en este de español para que ustedes vean un vídeo que yo hice donde empezamos a hablar de gohigh level desde cero cómo funciona y qué es lo que ustedes pueden ofrecer ahora lo que lo que tiene con el nivel es que es de marca blanca es decir tu propio logo y tu propio dominio vienen dentro del mismo software también puedes venderlo a sub cuentas limitadas entonces estos bots los puedes vender a clientes ilimitado por un precio mensual pijo de 297 dólares en los 297 dólares y lo que puedes vender es un crm un crm como les mostré pueden vender páginas web o funnels puedes vender y páginas web como que reemplazan wordpress wix squarespace formularios la parte de email marketing la parte de citas la parte de automatizaciones de workflows para que se conectan a esta parte del bot y pues nosotros hicimos un sistema que se llama whatsapp punto mx entonces entren a whatsapp punto mx este es nuestro sistema nosotros lo creamos y es un es un un plugin de gohigh level que lo que hace es crear estos bots donde simplemente escaneas el código qr como los ganarías en en whatsapp web y bueno pues básicamente es guay leigo todo esto y la lo que hace es agendar las citas puedes clonar las voces de los clientes y también este tiene un precio de 39 dólares para un cliente 129 dólares para cinco clientes y 199 dólares para 10 sub cuentas es decir para 10 clientes entonces ahí más o menos saca cuantos necesitas recuerda que coja el nivel es un precio único para clientes ilimitados pero whatsapp si tiene un costo variable por un cliente entonces básicamente son 297 dólares por gohigh level 300 dólares por gohigh level más cada cada cuenta de whatsapp hay diferentes paquetes el primero es de 39 129 y 199 para 1 5 y 10 sub cuentas entonces lo primero es adquirir un cliente de más o menos 339 dólares para que saques tus costos y a partir del segundo cliente solamente pagarías otros 39 dólares y ya no vuelves no ya sigues pagando mensualmente fijo lo de gohigh level que son los 300 dólares ahora esto se vende a spas se vende a cirujano se vende a restaurantes se vende a cualquier tipo de negocio que necesiten más citas o más ventas o que necesite simplemente una página web con un bot ok esto lo puedes vender a una instalación de mil dólares y a una a un precio mensual de 300 dólares lo que te permite tener una mensualidad con este modelo de negocio que es el software ok ahora los recomiendo entrar a nuestra al reto aquí lo tenemos en gohigh level wizard puntocom retos cinco días e inscríbanse para que puedan recibir los los mensajes algunos tips todo esto y pues nos vemos en los siguientes vídeos donde vamos a empezar con este reto también recuerden entrar a de punto pizzas puntocom porque aquí vamos a tener los cursos más a detalle más más a detalle donde vamos a ver la parte de la oferta los envíos masivos que se pueden hacer a través de whatsapp y los softwares necesarios que se necesitan comprar todo esto y también tenemos diferentes cursos acerca de gohigh level y hay unas cosas que sean llamadas con afiliados y un curso de afiliados exclusivo para todas las personas que se inscriben a gohigh level desde gohigh level wizard puntocom recuerden inscribirse a gohigh level desde gohigh level wizard puntocom para que tengan acceso a todos los recursos y no tengan que pagar absolutamente nada y tengan 30 días gratis de gohigh level en vez de 14 días gratis sigan las instrucciones dándole clic al botón de obten 30 días gratis sigan los pasos y ahí es donde les recibirán un correo con toda la información que recuerden que este tipo de modelo de negocios es de cero riesgo si en 30 días no consigues ningún cliente por favor cancela y vuelve a intentarlo si quieres y hasta que consigas clientes tenemos más de 800 usuarios usando bots que les está funcionando bastante bien que están sacando bastantes clientes entonces para mí es un negocio que yo empecé desde el 2019 no la parte de bots pero si la parte de vender las páginas web lo empecé desde el 2019 y pues lo sigo lo sigo enseñando porque me ha funcionado bien hasta luego no 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 no